Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más Ya nos están llevando a punto a la matanza con el asesino Esta película de Netflix, La Calle del Terror Y por qué no unos tacos saliendo para el susto Ahorita vamos a ver a dónde nos llevan Nos dijeron que de este lado Vamos a ver qué tal Nos dijeron claramente que no nos lo tenemos que quitar adentro de todo el recorrido porque nos pueden cazar y nos pueden matar Así que a punto de entrar, veamos Bueno ahí estamos entrando en este pasillo que tiene las paredes Una investigación muy muy buena de todos los asesinos Es que van a encontrar en cada sala un botón como este No lo toquen, es solo para una emergencia real ¿Correcto? Sí Ahora es un test Sí 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 Más información interactiva de Netflix Sobrevido de la calle del terror Por favor pon atención a las siguientes indicaciones de seguridad El uso de cubrebocas, tapando nariz y boca, es obligatorio en todo momento. Sigue las indicaciones, Lutia, por favor, cuando das mil toques a los miembros del staff, respeta los objetos que dicen no tocar, no escales ni te subas a los muebles, recuerda que todas las puertas se abren de forma fácil, con un medio adentro de una clave, nunca será necesaria la fuerza excesiva. Si un llamo te señala indicando que no sobreviviste, entregale tu sticker de cariaco, toma todas las fotos y dinero que quieras y súbanos con el hashtag Calle del Terror. Disfruta de la experiencia interactiva de Netflix. Estamos condenados, la ruja, el fiel. No digo yo no sé, pues todas las personas que nos convierten en asesinos para viajarse de la ciudad. No creemos, pero es peor. Si estás viendo esto, ¡corre rápido! Escapando un día. No será fácil. Éramos diez amigos. La bruja los mató uno por uno. Fue la única sobreviviente. Escucha atento. No crees que la gente muera. La experiencia está llena de acentijos. Tendrás que resolvirlos para poder avanzar. Precúntale mucha atención a los detalles. Las pistas están donde al menos lo esperas. Y no es una fuerza. Todo es fácil. No intentes pelear. No te le vas a detener a los asesinos. Si uno te señala que cruza los brazos, estás muerto. Recuerda, no acepte. Se revie a la cañetera. No me voy a matar la maldición. Estaba bien. Vamos. ¿Verdad? Creo que sí. Oigan, ¿sabes dónde estamos? No. ¿Alguno viene de los futuros? No. ¿Quién lo prende? Bien, estos, equipo. ¿Qué bien? Bien, eso. Vamos. Bien, bien, bien. ¿Se podemos sacar otro? Pues, por supuesto, vamos a recorrido antes de que nos manden. ¿Va? Venga por acá, por favor. No, no, no eres, no eres. Parece que hay que buscar entre las cosas a ver si hay algún número. Pero, ¿dónde hay número? ¡Uuuh! Cúbrese. Cúbrese. Su parche. Ok, cuidado. Creo que nos quieren matar ya ahora. Hay que apurarnos. ¿Dónde no? ¿Dónde no? Oigan, yo estoy viendo que hay unas líneas en todos lados. ¿No nos llevarán a algún lugar? Chequen. Le dije que llegue la flecha. Aquí hay, hay cuento. Parece. Ah, bueno, sí, aquí hay una flecha. Tengo cinco. Ocho. Un ocho. Yo bien. No. Y, vale. Ya sé dónde estamos. Ok, parece que esto está fácil. Allá está la salida, pero no. ¿Cómo ves? ¿Dónde? ¿Quién sabe qué es esa carne? ¿Qué les parece si salimos por allá? Antes de que nos ven. ¡Vamonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Antes de que nos maten a todos. ¡Vámonos! ¿No están luego a salir? hay una ah ah a ver metela vamos a ah pasale ahi parece que estamos educando no yo te busco una persona yo a ver si hay mas a ver indican este cuerpo quitar la bandera a ver a ver tenemos que encontrar una bandera y tal vez la hay aqui no lo se buscan toda la habitación la respuesta yo ya he estado aqui y aqui se esconde a veces la bruja asi que hay que tener muchisimo cuidado porque puede estar en alguna parte para salir ahi no se acabe por alla adelante corran corran escondense recuerden que la bruja puede estar en cualquier lado huele bien feo eh esa cosa es el abril y cuando la metes hay un hoyo en donde? necesitamos una llave todo lleno eh? si hay? no se 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 pueden identificar y podemos morir asi que guarden silencio siganla por favor mucho cuidado vamos 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 hay vamos 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 tengo silencio parece que el pastor esta No, 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 no. No, 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 La bruja anda suelta y hay que encontrarla antes de que ella no se encuentre. ¡Búsquenla a la bruja! ¿Dónde está el bruja? ¡Búsquenla a la bruja! ¡Hay una bruja, viva! ¡Búsquenla! ¿Dónde está el bruja? ¡Ahí está! ¿Qué ha salido? ¡Bruja! ¿Dónde está? ¡No dejen que los abarren! ¿Dónde está el alma para la bruja? ¡Tú! ¡Te maldigo desde este momento! ¡Entrégame tu alma! ¡Muy cuidado chicos! ¡Que su camino de regreso! ¡Abre el fuego de la bruja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Está para tejo al escuro! ¡Vámonos de la bruja! ¡Vamos, vamos, entre veces! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, mamá! ¡Parece que sí, no! ¡No, mamá! ¡A ver, hermano! ¿Están sudando? ¿Sí? ¡Qué fresca David en su segunda vida! ¡Háganlo un circo alrededor! ¡Y peguen las puntas de los pies en el desgrabando! ¡Recuerda, chelena, apáganlo! Para salir de aquí, si no, no vamos a poder salir. ¿Muertos también? Sí. Los muertos también. Ok. Ah, acá. Los que están muertos, pongan sus manos así. ¿Cómo? De este lado, porque si no, el alma se nos va. Y se pueden perder en el inframundo. Y los vivos, pongan las manos así a la... De este lado, por favor. Gracias, chicos. Si gustan, pueden en la rata posterior. Sígueme. 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 ¡Apúrate! Ahí está. Muchas gracias. ¡Apúrate! Bueno, amigos, así ya concluimos ese recorrido en la calle del terror. Estuvo muy buena la experiencia. Espero a que les guste el video. Casi no se ve porque realmente está muy oscuro. Como el asesino te va persiguiendo, es muy difícil ir grabando. Pero está muy padre. Ojalá tengan la oportunidad de venir. Y vivir la experiencia del terror. Y bueno, amigos, esa fue la experiencia de Netflix de la calle del terror. Estuvo muy padre. La verdad es que la grabación se ve un poco muy, muy oscura. Porque definitivamente está muy oscura allá adentro. Y pues tienes que ir corriendo a los asesinos. Es lo chido. No hay ningún tipo de contacto con ellos por la pandemia. Y eso está cool, ¿no? De hecho, tienen unos botones que, pues, si no aguantas el terror, puedes presionarlo para que vayan a auxiliarte del staff. Digo, la experiencia va hasta el mes de junio. En un momento les confirmo más. Vale mucho la pena. Dura aproximadamente 30 minutos. Muy cerquita de Revolución. Aquí a unas calles. Está 7 minutos caminando. 10. Entonces, les dejo los datos para que todos ustedes puedan venir. Si les gustó el video, recuerden suscribirse y compartan si es que les gustó el video. Nos vemos en un video nuevo. Que la pasen chido. Hasta la próxima. ¿Qué onda, amigos? Pues ya llegamos de la experiencia Netflix. La calle del terror. Yo como recomendaciones les diría que se lleven una camisa cómoda. Porque yo que me llevé chamarra, por ejemplo, me la tuve que quitar y la tuve que cargar todo el camino. Porque te ponen una estampa en tu hombro derecho. Y, pues, me dijeron que con la chamarra no podía. Y a todos nos hicieron cargar, pues, los abrigos y las chamarras que traíamos. Un pantalón igual, pues, desgastado o un short. Yo no me di cuenta, pero durante el camino, pues, venía sucio. Y yo, miren, de sangre, de sangre falsa. Pues, sí, hay lugares donde te salpica sangre falsa, desde luego. Y agua y otras cosas, ¿no? De hecho, hay una parte donde huele horrible como a establo. Y, pues, como que en el transporte hoy iban diciendo, ¡Ay, este tipo como que huele extraño! Como que se ve raro, ¿no? Pero, pues, fue porque nos fuimos a meter a donde no debíamos. Entonces, llévense algo cómodo. Bueno, saquen su registro en internet. Abajo va a estar apareciendo la página electrónica. Yo el día de hoy fui. La verdad es que hoy empezó todo. No había nada de gente. Fui hoy viernes a las 4 de la tarde y ya estaba allí. Me dijeron que escaneara un código QR. Así que lleven su celular con datos. Y ahí mismo haces tu registro. Pero súper fácil, súper fácil escaneando ese código. Es muy distinto a la página electrónica. Donde, al menos a mí, me aparecían todas las fechas agotadas. Todos los horarios. Y, bueno, no sé. A lo mejor haya más gente en los próximos días. Tómenlo en cuenta. Pero, pues, sí. Sí vale la pena. Duró 30 minutos aproximadamente. O un poquito más, un poquito menos. La pasé muy chido. Muy, muy padre la experiencia. Qué bueno que traen eso. Espero que lo disfruten ustedes también. Pues, yo me voy a echar un baño. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!